Son más de 3.000 asociados que integran la organización campesina en Cumanayagua. Incrementar los aportes de más del 70% de viandas y hortalizas, así como superar las cifras de entrega de leche a la industria, están dentro de los propósitos de quienes en cada forma productiva trabajan para mejorar los compromisos y satisfacer la demanda de alimentos que presenta hoy la municipalidad. Mantenerlo y seguir cumpliendo como lo hemos hecho hasta ahora con el encargo estatal, con todos los llamados que nos ha dado el país de cumplir y sobre cumplir. Y eso es lo que hemos ido haciendo, trabajando con los campesinos y comprometerlos a seguir así, echando para adelante y produciendo para el pueblo, que es lo que nos hace falta. Tengo que garantizar el autoabastecimiento de 227 personas y hasta ahora lo he ido cumpliendo. Evidenciado en el acto municipal por los 61 años de creada la ANAP, los allí presentes ratificaron la posición de quienes desde el campo apelan a la inventiva como forma de superar las ventas en ferias y mercados. Es urgente desterrar formalismo, barrer rutinas, prescindir de caminos trillados y adentrarnos mucho más en las disyuntivas, las insatisfacciones y las propuestas de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cubanos. Eso, que en abrumadora mayoría se suman a cada tarea que el país convoca, con desenfado y con criterios propios. Las nuevas generaciones estamos urgidas a sentir en lo más profundo el compromiso y la responsabilidad que tenemos con el país, que entendamos verdaderamente el significado de ser un patriota de estos tiempos y que comprendamos lo que Cuba espera y necesita de nosotros. Hemos tomado alternativas, para no haber un secreto, las dificultades que tiene el país con el combustible y hemos ido comprando combustible. La empresa nos brinda el servicio de transporte, de aradura y de picadora y ahí estamos echando para adelante. La cita propicia también para el reconocimiento fue para la CPA 10 de octubre, Vanguardia Nacional y para otros campesinos que sobresalen en la entrega de alimentos, así como destacaron a Dainer y Saces por sus años de servicio en la organización. De igual manera, los organismos políticos estimularon a los integrantes del Buró Municipal de La HANA. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notizur.